Atención con el centro, falta de Comancho en las alturas, Portugal, se viene Bernardo de Sousa, encarando para el centro de Sousa, el remate cerca cerca, dejo a la izquierda, que defiende Gatano, cuatro jugadores dentro del área, un par que van al rebote, se va incorporando un quinto, atención con el desvío, el control, por parte de Gatano, Unaki para el centro, con pierna izquierda, pero será del capitán, el tiro narco, de camilla cerca, del horizontal que defiende Mixedo, reposición del fondo, Atención con el centro, muy forzado, a buscar otra vez, Portugal, arriba, otro buen empí, otra buena defensa de Japón, Tanaka, en la pelea, la disputa con Ramos, termina golpeando el nombre de Portugal, la salida viene Japón, Y Sarri no alcanzó a ganar el título, a ver acá, ¡Tanaka! Sarri no alcanzó a ganar el título, pero la verdad que jugó bastante participación, el problema es el grado, porque estaban trabajando, la ganó, maniso, bien la ganó, va, Mixedo, la respuesta casi se le filtra, entre las piernas, se va a cerrar a tiempo, viene el portero, Bien, el cambio de frente, vuelo para Naganuma, Otra vez, atento, el portero Meicedo, Subido del campo, Víctor Ferrer, la sesión de atrás, el traslado, y la apertura ahora para Naganuma, Ojo, que no se fue esa pelota, continúa con la gama, sí, se fue, se da ayer, Pelotazo largo, atención, que busca Ramos, buen control de Jartano, Yo decía, Antonio, que en consideración la diferencia era, Atención, que lindo el pase para Naganuma, cara a cara con el portero, Naganuma, Gol, 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 Table, gol, 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 gol ¡Linda asistencia para que Naganuma después Quiero, en mano, quede cara a cara con el arquero Jartano, Eacinguth, el golpe en entrada de Zanio, y la pelota también termina es 1 a 0, Señoras, señores, no va más, dice el juez, ha ganado Portugal, no cero este Japón con el gol de...